¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Sergio Moreno y les doy la bienvenida a Notibreves, donde vamos a repasar las noticias más importantes de la semana. Y empezamos por supuesto con el clásico del fútbol peruano. Pero después de 17 meses, Alianza Lima y Universitario Deportes se volvieron a ver las caras en el partido más histórico de nuestro balonje. Alianza Lima se puso en ventaja en la primera mitad, luego de un cabezazo de Ricardo Lagos, que para muchos fue un centro, pero finalmente se fue en el arco de José Aurelio Carvalho y le dio la ventaja a los íntimos. Parecía que todo transcurría con normalidad, sin embargo, Portales vio la tarjeta roja y con ello, el equipo del profesor Ángel Comiso se quedó con uno más. Sin embargo, esa ventaja no la pudo plasmar en el marcador. En el minuto 90 apareció Nelson Cabanillas para marcar un golazo y desatar toda la alegría del pueblo crema. Parecía que el resultado era una paridad a uno en la vuelta de los clásicos del fútbol peruano. Cuando parecía que todo iba a terminar igualado, apareció Axel Moyano, un jugador que Bustos creyó en él y le dio la victoria al cuadro de Alianza Lima por dos goles a uno. Se llevó al clásico Alianza Lima, señores, muy emocionante, más especial y sobre todo porque volvimos a ver a Cremas y Blanquiazules nuevamente juntos en un campo de juego. Bueno amigos, esto fue Notibreves, ya saben que la pueden disfrutar siempre en las redes sociales de Gol Perú.